Frente a las peticiones de los estudiantes, a uno le queda una duda, miente el gobierno, mienten los estudiantes, el gobierno dice se les está dando más que nunca en la historia, los recursos que se lograron jamás si habían imaginado que se podían otorgar a los estudiantes, ustedes dicen que el gobierno por el contrario les está incumpliendo, no está entregando los recursos que el ICT y demás. Entonces no entiende uno, hay como cierta desinformación, porque el gobierno dice una cosa, es más hasta el rector, acá tuvimos el rector del Politécnico la semana anterior y dice los recursos que hemos recibido jamás los habíamos recibido para la educación, pero los estudiantes dicen otra y obviamente las personas del común dicen, bueno entonces quien dice la verdad, o a quien le creemos, o en realidad les están dando más de lo que tradicionalmente les habían dado, pero no lo que ustedes esperaban. Bueno, pues nosotros la verdad hacemos una lectura objetiva, hay partes del acuerdo que sí se han venido cumpliendo, ya lo señalaba aquí ese rector y no solo ese rector, sino que gracias a la movilización del 2018, medio billón de pesos adicional se dio para las instituciones de educación superior públicas, o sea tampoco es como que fue una dada y va piadosa del gobierno, sino que lo conquistamos en las calles, es cierto que eso se ha venido cumpliendo, pero el problema es que por ejemplo de Colcienses estamos hablando de 1.2 billones de pesos. Yo recuerdo que en la época del paro el presidente Duque decía, no, nosotros no les vamos a ofrecer más a los estudiantes porque sí les vamos a cumplir, no como otros gobiernos, ¿se acuerdan que se refería a eso de los gobiernos anteriores? Pues bueno, ha cumplido parte del acuerdo, es cierto, pero también hay otra parte que está incumpliendo que para, no solo para nosotros, sino creo que muchos académicos en general coincidirían con que la financiación de la ciencia y la tecnología es fundamental para que un país se desarrolle, entonces yo le diría a todos los ciudadanos, es cierto que hay parte de los acuerdos que se están cumpliendo, marchar si sirve, luchar si funciona, pero también daría un llamado al gobierno a que cumpliera en su totalidad los acuerdos firmados, ¿qué tal si solamente hubiéramos vuelto a clase el 70% de las universidades públicas? No hubiera dicho el gobierno que los estudiantes estamos incumpliendo nuestra parte del acuerdo, entonces yo digamos que le devolvería esa idea al gobierno, ustedes no están cumpliendo el 100% del acuerdo, digamos que fue lo que nosotros pactamos y un gobierno pues es básico que cumpla su palabra, eso sí lo creo.